Aquí les traigo un ejemplo de la casa de la calidad en el que se plantea el siguiente escenario a un grupo de clientes. Entonces se les dice, en una excursión de fin de semana a un paraje no habitado en la que hay que cargar con todo el equipo a cuestas, se necesita un fogón para cocer la comida en un lugar donde no está permitido hacer fuego. ¿Qué se requiere y qué se desea de este fogón? Eso es lo principal que se le está preguntando a los clientes. Entonces, una vez recogida la información de este grupo de usuarios y agrupándolo, utilizando el diagrama de afinidad, se obtienen esta lista de demandas o de requerimientos. Entonces tenemos que sea muy compacto, que sea muy ligero, que se encienda fácilmente, que sea muy estable, o sea que no se vuelque, que funcione silenciosamente, que caliente rápidamente, que no requiera mantenimiento, que pueda cocer a fuego lento, que pueda estar encendido durante mucho tiempo, que el depósito se pueda rellenar y que sea fácil de obtener el gas combustible. Y bueno, dado que el grupo de clientes no ha hecho ningún tipo de indicación sobre cuáles de estas demandas son las básicas, unidimensionales o estimulantes, entonces en este caso el equipo de diseño debe arriesgarse y clasificarlo por sí mismo. Este sería el diagrama de la casa de la calidad, entonces vemos aquí la voz del usuario, necesidades y deseos del usuario, vemos los mismos que acabamos de ver. Y si vemos acá, tenemos que la B es que es una demanda básica, la O es unidimensional y la S estimulante. Y aquí vemos que el equipo de diseño lo clasificó, vemos que tenemos una, dos y tres necesidades básicas, que sea muy estable, que el depósito sea recargable y que el gas sea fácil de encontrar. Y tenemos solo una demanda estimulante, que sea muy ligero. Luego realizamos el análisis de competencia, que son estas columnas de aquí, de la A a la I, que ya se las describí previamente. Tenemos estas tres primeras que son evaluaciones por parte del usuario. Recordemos que esta columna de aquí es la evaluación por parte del usuario a la empresa con respecto al producto o servicio. Y vemos que esto es de uno a cinco. Vemos que tenemos aquí un tres, un tres, un cinco, todo desde el punto de vista del usuario, si la empresa cumple o no con esos requerimientos. Y tenemos la comparación con dos competencias y se hace la misma evaluación. Podemos ver que no hay diferencia muy grande en algunos, en otros sí vemos mayor diferencia, como por ejemplo en este funcionamiento silencioso. Vemos un cuatro en nuestra propia empresa, un uno en una de las competencias y un cuatro en la otra. Vemos que hay una gran diferencia con respecto a una de las empresas que es competencia. Vemos los objetivos, vemos que por ejemplo en este caso ya se cumplió, en este caso se necesita mejorar y así sucesivamente. Y tenemos aquí lo que es el índice de mejora. Tenemos acá el factor de venta, que ya vimos que se tenía que clasificar entre uno, uno punto dos y cinco, como está acá abajo. Y está representado por un espacio vacío, un círculo pequeño o un círculo un poco más grande. Luego tenemos aquí la importancia, que también es de nivel del uno al cinco, donde los usuarios le dan la importancia que creen que tiene sobre otros aspectos. Tenemos la parte de la ponderación, que recordemos que era la columna E, el índice de mejora. Tenemos este primer ejemplo, uno, por el factor de venta, que tenemos que es un espacio vacío, entonces corresponde a un uno. No tiene ningún tipo de factor de venta, entonces tenemos uno por uno, uno. Y tenemos la importancia que es un tres, entonces uno por tres, tres. Y tenemos aquí la ponderación. Y eso mismo se hace para cada una de las demandas. Y tenemos la ponderación porcentual, que es en porcentaje sobre el total de las demandas. Y lo tenemos todo aquí. Y recordemos que esto debe sumar al final con todas las demandas un 100%. ¿Qué podemos analizar de aquí? De esta manera podemos ver en la ponderación que hay que concentrar esfuerzos, sobre todo en cuatro puntos, que concentran el 65% de las mejoras. Y digamos que en orden de importancia. Y aquí vemos, por ejemplo, depósito recargable tiene una ponderación de 23.8%. Esto es algo que hay que mejorar, que de hecho lo podemos ver cuando se está realizando la evaluación del usuario, porque nuestra propia empresa tendría un 1. Y la gracia es que se mejore y tenga una calificación de 5. Y para los usuarios tiene una importancia de 4, o sea, tiene una importancia bastante alta. Entonces, por eso tenemos esta ponderación, el porcentaje bastante alto. Tenemos este el 23.8%. Luego tenemos el 17.9% en esta parte, que es el tiempo de funcionamiento, o sea, que queme bastante tiempo. Que también es un aspecto que hay que mejorar, hay que concentrarse para poder mejorar eso. Luego tenemos 12.1%, que es la parte de coser a fuego lento, que también tiene una gran importancia para los usuarios. Vemos que estos tres, que tienen una gran importancia, son aspectos que tenemos que mejorar bastante. Y tenemos la parte de, miren, tenemos acá 11.7%, que es la necesidad de que sea muy ligero. Y tenemos un 11.7%. Y vemos también que es necesario poder mejorarlo. Entonces, a partir de aquí, ustedes pueden concluir que esas cuatro características deben ser en las que nos debemos concentrar para poder mejorar. Luego de hacer este análisis, entonces el grupo de diseño de ingeniería crea una lista de características técnicas que ya constituyen la voz del ingeniero. Entonces, vemos acá, voz del usuario, voz del ingeniero. Y tienen que coincidir el número de características técnicas con el número de demandas que hay. Entonces, se han especificado volumen, peso, tiempo de encendido. Todos estos deben afectar o resolver alguna de estas demandas. Tenemos el nivel de ruido, tiempo medio para hervir, la capacidad de depósito, tiempo a la llama máxima, el agua hervida por unidad de gas, número de recargas por depósito, puntos de recarga y el tiempo a llama mínima. Estas serían nuestras características técnicas. Cada una tiene sus unidades, todo eso. Y después de eso se rellena la tabla de correlaciones, que es esta que tenemos aquí, el cuadrito. Y entonces podemos ver acá, factor de incidencia fuerte, que es un 9, medio que es un 3 y bajo que es un 1. Y para nuestra correlación, ustedes lo pueden llenar con los números o pueden utilizar las figuras tal como está aquí. Un círculo con un punto, un círculo y un triángulo. Entonces vemos, por ejemplo, que que sea muy compacto está altamente correlacionado con la característica técnica del volumen. Lo mismo que es muy ligero está relacionado directamente con el peso en esta característica técnica. Y que sea muy ligero está medianamente relacionado también al volumen. Y así van a ser con todas las características. Entonces, por ejemplo, que queme mucho tiempo no tiene una baja incidencia sobre lo que es el volumen. Y para que se cumpla, que el gas sea fácil de encontrar, pues no es necesario hacer nada con respecto al volumen. O sea, no tiene ningún tipo de incidencia sobre este y por eso se deja en blanco. Estas correlaciones nos sirven también en el caso de que al inicio se establezcan unas características técnicas y luego cuando se haga esta, se haga esta correlación, vemos que no hay ningún tipo de correlación que cumpla con una demanda del usuario. Es decir, queda una demanda del usuario vacía sin ningún tipo de correlación con ninguna de las características técnicas. En este caso no lo vemos, pero en el caso de que eso pase es necesario que otra vez el equipo se reúna y decida cuál es la característica técnica que va a estar relacionada en cumplir con esa demanda. Luego tenemos que hacer el paso 5, que es la evaluación técnica, para precisamente evaluar cuál es la incidencia en estas características técnicas que se definieron sobre la satisfacción de estas demandas. No es solamente correlacionar así, esta tiene mucha importancia sobre esta, sino que en verdad hay que evaluar que en verdad tenga esa incidencia y pueda resolver esa necesidad del usuario. Entonces, si se acuerdan de una diapositiva anterior, esta incidencia se calcula en cada característica técnica realizando una sumatoria de los factores de incidencia. Entonces, tenemos que era la sumatoria de la incidencia, que entonces tenemos que es fuerte aquí, tenemos un 9, tenemos aquí un 3 y tenemos aquí un 1. Y cada uno de estos, cada factor de incidencia, debe ser multiplicado por el correspondiente valor de la ponderación, que es la columna H. Entonces, si seguimos esa operación, por ejemplo, en la característica técnica del volumen, tenemos aquí un 9 multiplicado por la ponderación, que es la columna H, por 3, luego más 3 que tenemos aquí por 9.8, y tenemos acá un 1 multiplicado por 15. Y de esa manera obtenemos aquí 71. En verdad 71.4, pero lo pueden redondear, entonces tenemos que tiene una incidencia de 71. Y acá tenemos la incidencia en porcentaje, que es sobre el total de las características técnicas. Y al final ya saben que esto tiene que sumar 100. Y cuando ya vemos todas estas incidencias, cuando ya hemos calculado toda esta parte, entonces en este ejemplo podemos ver que hay unas cuantas características o unas cuantas incidencias que son significativas y de las que podemos destacar, por ejemplo, el número de recargas por depósito. Si vemos aquí, tiene un 16.4%, que es el mayor porcentaje que hay aquí. Luego tenemos acá el tiempo de combustión. Luego tenemos acá las 5 horas por depósito, o sea, el tiempo que puede durar cada uno de los depósitos, que es 16.2%. Tiene una mayor incidencia estas características técnicas sobre la necesidad. Y estos que tenemos aquí son valores de referencia con los que también se hace la evaluación técnica. Con lo que tenemos también que es nuestra empresa a ver si cumple con cada uno de nuestros valores de referencia. Y lo mismo se hace con la competencia. Pero la incidencia de acá se realiza con eso que ya les mostré, con cada una de las características técnicas de acuerdo a las necesidades, utilizando esa correlación. En el último paso, donde se tienen que realizar los compromisos técnicos que los tenemos acá en el techito de la casa. Entonces hay que decidir y sopesar para situarse mejor en el mercado. Y se establecen pues esos cuatro niveles de correlación. Tenemos muy positiva, positiva, negativa y muy negativa, que están representadas por estos símbolos. Entonces, con todo el equipo de diseño y sabiendo cómo funciona el producto y todo, tenemos por ejemplo, que si se mejora el peso o si se mejora el volumen, cualquiera de las dos, vamos a tener una correlación positiva. Si, digamos, mejoramos el tiempo de encendido, tiene una correlación muy negativa con respecto al peso. O sea, mejorando una de las dos, puede empeorar la otra. Tenemos acá el peso con respecto a la capacidad del depósito. Entonces, si se aumenta la capacidad del depósito, vemos que tiene una correlación bastante negativa con respecto a esta característica del peso. Y así van a ser con cada una de estas. Tenemos este ejemplo. Si aumentamos la capacidad del depósito, podemos aumentar la llama máxima. Entonces, eso es una correlación bastante positiva. Entonces, ahí hay que hacer diferentes compromisos. Aquí vemos que la mayor incidencia en porcentaje tiene que ver con las recargas del depósito y el tiempo de la llama máxima. Pero vemos, por ejemplo, que si aumentamos el tiempo de la llama máxima, que es uno de estos porcentajes de incidencia más altos, entonces vamos a tener una correlación negativa con el nivel de ruido. Y sin embargo, podemos mejorar esta capacidad del depósito cuando se aumenta el tiempo de la llama máxima, que termina siendo una correlación muy positiva y tiene estos niveles de incidencia 16.2 y 12.1. Entonces, ahí ustedes tienen que sopesar o el equipo de ingeniería tiene que sopesar qué características técnicas serían más importantes y qué situarían mejor en el mercado, en este ejemplo, pues al fogón para el campamento. ¿Y qué podemos concluir de esto? Que la implantación del desarrollo de la función de calidad no es una tarea simple. Involucra una serie de factores como la cultura de la empresa y la confianza con la mejora continua. Esta es una metodología que existe una gestión participativa presidida por el impulso y la confianza de la dirección general. Hay que informar a todo el personal de estos objetivos del diseño para la calidad y convencerlos de que ese trabajo adicional de documentación y de recogida de datos termina siendo beneficioso. Pero dentro de todo eso, la implantación del desarrollo de la función de calidad puede ser más simple si se aplica inicialmente a la mejora de un producto conocido. Y existen varios beneficios al implantar el diseño para la calidad y podemos encontrar entre ellos pues que se define de forma muy consistente el producto si se piensa de la calidad, acorta los plazos de desarrollo, acumula conocimiento sobre el producto, requiere pocos cambios durante el desarrollo, mejora la relación entre los departamentos de la empresa, elimina cualquier tipo de proceso que no añade valor sobre el producto, identifica procesos que requieren mejoras y los identifica en una etapa más temprana del proceso, genera una documentación que es mucho más accesible, entonces en vez de hacer la documentación a última hora, se puede ir haciendo paso a paso, se descubren nichos de mercado, o sea, se descubre en todo ese proceso qué es lo que se quiere hacer y dónde puede ser factible introducirse en el mercado. También facilita unos cambios rápidos, aumenta la productividad y elimina reclamaciones de los usuarios. De pronto queda alguno por ahí, pero es muy posible que se eliminen bastantes. Y con esto terminamos este tema, de diseño de la calidad por ahora.